Que traviesos somos, y que bien se siente Ay, quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Ay, cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido O tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva pecaron por tentación, tu y yo no somos distintos Tu y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Hoy quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Tus gritados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Pero a Daniela me cargó por cantación Y yo no somos distintos Que traviesos DJ Jonathan B. Que bien se siente Si descansé las primaveras y nieve en mi quisqueya Cuando se funda una estrella El diámetro y una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito, no es normal Porque fui el dinero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo sin mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no veas que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un desliz Come on, Mikey Come on, Mikey Fum, fum, fum Let me find out ¿Qué ganas estoy pagando? ¿Qué ganas estoy pagando? El haber traicionado El amor que me daban por una locura Qué estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Pensar que otro hombre Me estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Y así es la vida Príncipe otra vez Llorando me dejaste Aquella noche Cuando abandonaste Nuestro hogar Nunca llegué a pensar Que sufriría Que tanto sufriría Por mi mujer Ahora solo quedan Los recuerdos Todo en la casa Se ha quedado igual Esperando quizá El pronto regreso Y continuar de nuevo Nuestro amor Que tanto nos juramos Muchas veces Muchas veces Mi amor Y así es la vida Cuando tú quieres No te quieres Cuando tú amas No te aman Y así es la vida Tú te entregas Sorreteros Y es difícil escuchar Ya no te quiero Qué pena Qué pena La reyes Machucando otra vez Vámonos Vámonos Y yo DJ Jonathan Vigil A través del tiempo He venido Estullando Que hablan Del amor Y así es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo Tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas A mí? Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero? A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo Pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres Es que no te quesí Que sigues enamorada? Tus ojos Demuestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho De tu rechazarme Mientras te mueres Por dentro Sabes bien Que no puedes olvidarme Y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido Otro hombre Que puede enamorarte Si antes de inventarse Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero Y confieso No te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió Tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Solita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo Y tu actitud Me impide recuperarte Negas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Hazte en un sueño Tus deseos Intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor Le piso bien el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño Se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Fiel de su esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a considerar Hago un brindis por aquellos que te hablaron mal de mi Y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana y te descubro tan mía Adiós no tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre que se esconde tras mi piel Y te regalo esta vida que está llena de promesas Que me hizo Dios cuando al fin te encontré Te amo simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma Te amo cada instante que respiro Cada paso en mi camino Cuando te enojas te amo Recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta que tú a mi también me amas Y sé que nada que ofrecerte tengo Una rosa y un florero Y la copia de un gotero Que en el parque un día encontré Y te juro que yo he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi ser Te amo simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Tú quieres que vuelva contigo Y a buscar que Si ya yo no soy tu marido A buscar que No duermas de ese lado Que eso no será posible Recuerda los tormentos Que a tu lado yo sufrí Si debaste de amarme No tenías que maltratarme Si nunca te hice daño ¿Por qué me humillaste así? Me negaste Tu amor y saliste Ven con pinches Hablar mal de mí Tu rechazo Lo supo hasta el gato Nunca antes Fui tan infeliz Y ahora quieres que vuelva contigo Y a buscar que Si ya yo no soy tu marido A buscar que A buscar que A buscar que A buscar que Solo yo puedo quererte Ay, una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Si Porque conozco muy bien Cuál es tu debilidad En la cama Tú has tenido miles amores Ay, pero ninguno han podido Apagar ese volcán Que llevas por dentro Serpiente Serpiente Venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces Lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente Venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces A veces A veces A veces Las detesto Por estar sonando Canciositas de amor Melodías Que relatan Lo perfecto Quizás A esos cantantes No le han roto El corazón No creo En sucesos Y sirvo De ejemplo Que el amor No debería De existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio Al que sea feliz Ah, ah, ah Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión No es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Me caí La televisión Me hace daño Que mueran las novelas De amor Y que el DJ Pierda su trabajo Si me suena Canciositas de amor Y bebo Porque te amo Y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un bar Música Otra copia brutal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un bar Desbújate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Terachas de sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Te ciego amores sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Háblale Dile lo necesario Pon en práctica mentir Cual si fuera un talento Eres diosa al fingir Júrale que lo no es DJ Jonathan Vigil Amor Yo no consigo te esquecer Siento mucho a su falta Mas si preciso mentir Jamais Diga él sobre nosotros Háblale Dile lo necesario Pon en práctica mentir Cual si fuera un talento Eres diosa al fingir Júrale que lo nuestro Fue amistad Amigos pasajeros Que te diste a respetar Júrale Si lo ves alterado Dile que él es el mejor El amor de tu vida Tu rey Y tu campeón Tiene un genio difícil de reír Feroz domesticado Lo amansas Buena actriz Mientele 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 Tú lo domas Con el don De tu ternura Tranquila Tus secretos Me los llevo hasta la tumba No hay duda Que si quiero ser tu dueño Termina perdiendo Pero si él pregunta Yo era un simple amiguito De consuelo De consuelo El virus maligno Que da profundo Aquel cariño Que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado Un cáncer Sin pena Sin gloria No dejamos caer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos Agoniza Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito Enfermito Ya no creen En el optimismo Se murió Es mejor Seguir discutiendo Que guardar silencio Sin remedio Preferible La soledad Estar acompañado En sufrimiento Aquel cariño Aquel cariño Que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado Le han diagnosticado Un cáncer Sin pena Sin gloria No dejamos caer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos Los besos Agoniza Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentías Cuando eras Solo mía Se ha infectado De hiel Amorcito Enfermito Ya no creen En el optimismo Se murió Quiero que sepas Mi bien Si te he mentido Fue porque Tuve miedo De pensar Que te fueras Otra vez Pero ya tú Puedes ver Estoy arrepentido Y quiero amarte Y si puedes Perdonarme Por favor Escúchame Escúchame Y pregúntale A tu corazón Si el amor No es una razón Para perdonarme Escúchame Si contesta Que ya no hay perdón Acabarás Con la ilusión De vivir Por ti Mujer Un soberbio rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama Y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar En el suelo vacío Si ya le voy Ya no quiere regresar Me veo una nota Dentro del bolsillo Decía Estás dormido Pero me despido Tengo diez carros De lugo Y un alma en pena Un palacio Con todo Menos la reina Y el puertón abierto Por si quiere volver Fui prepotente Me sentía Superman Indestructible Inmune a llorar Mi abuelo Y el Titanic Que se unió en el mar Y Romeo No es de hierro Ni inmortal Un soberbio rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama Y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar En el suelo Abatido Si alejo Ya no quiere regresar Me veo una nota Dentro del bolsillo Decía Estás dormido Pero me despido Llora guitarra mía Llora DJ Jonathan Vigil Tengo todo lo que el dinero Puede comprar Pero no la tengo a ella Me quiero morir En su medio rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama Y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar En el suelo Abatido Si alejo Ya no quiere regresar Me veo una nota Dentro del bolsillo Decía Estás dormido Pero me despido Quédate con todo Aquí me despido DJ Jonathan Vigil You need this in your life 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 Gracias por ver el video.